Hemos visto lo que es el seno, el coseno y la tangente y hemos puesto un tablón formando un ángulo de 30 grados con la pared el tablón mide 5 metros y me piden que altura alcanza, que sería voy a llamarle a esto B y a esto C ¿Cómo calculo eso? pues aprovechándome de los conceptos de seno, coseno y tangente el seno de 30 sería el cateto opuesto, B partido de la hipotermusa, que es 5 despejo, paso el 5 multiplicando y me queda 5 por seno de 30 2,5 y el coseno de 30 es igual a cateto contiguo, que es C partido de 5 así que sería 5 por coseno de 30 4,33 entonces estaría a 4,33 de la pared y alcanzaría una altura de 2,5 metros ¿no acordáis de esto?